Que creo que no lo saben, pero cuando se come marihuana, al pasar por el hígado se potencializa la potencia en un mayor grado Y como les dije, con tres mordidas y un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de concentrado de HPTHC Una persona podría estar en un viaje durante cuatro días Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren Hablan no saben, o lo hacen por mal informar, no se confundan, no hay disparos, no soy un criminal Hago que toda la zona les fuera libertad, si me prendo una vela pa' relajar Tirando falla me pregunto por qué será ilegal, por qué no quitarle un peso al polis de la ciudad Que se pone como fiera si me mira fumar, pero primero pues me tiene que alcanzar So bomb de un fuego, ya no quiero esperar, muchos dicen nada cumplen aunque a mi me da igual Yo la fumo y la cultivo aunque me quiera privar, marihuana a tiempo de legalizar Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Yo siendo por ciento consciente de que me cura, de todo ese mal que afuera hay Aunque sé que por la calle la gente murmura, si por la ventana el humo empieza a escapar Soy usuario en un perdido, lo tiene que aceptar, uso libre, recreativo, también medicinal Educar sobre el consumo, ya no satanizar, al que siembra la semilla y al que va a cosechar Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Y si la ley no va a cambiar, ni esa forma de pensarte, será tiempo de esperar A que el vecino se adelante, aunque no quieran escuchar Ganyapipol siempre lo imparte, de forma diaria en la ciudad, fumándola por todas partes Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Mucho tiempo falta para llegar a la conservación sobre la marihuana y otras plantas medicinales La aceptación legal es apenas el inicio, será duro pero es parte de la evolución del ser humano Reconocer que la medicina que el espíritu necesita es de las plantas que nuestros ancestros proclamaron como sagradas Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento Si me fumo un fly y me doy un bite, tú me quieres llevar yo me pregunto why Sabemos que no todo está perdido por completo, buscamos liberación en la jungla pavimento ¡Suscríbete al canal!